Vete, ya si no ves lo que puede ser, de alguien nunca olvidaré, tenelo todo al revés. Vete, ya si no ves lo que puede ser, de alguien nunca olvidaré, tenelo todo al revés. Vete, ya si no ves lo que puede ser, de alguien nunca olvidaré, tenelo todo al revés. Vete, ya si no ves lo que puede ser, de alguien nunca olvidaré, tenelo todo al revés. Vete, ya si no ves lo que puede ser, de alguien nunca olvidaré. Vete, ya si no ves lo que puede ser, de alguien nunca olvidaré. Vete, ya si no ves lo que puede ser, de alguien nunca olvidaré. Vete, ya si no ves lo que puede ser, de alguien nunca olvidaré. Gracias por ver el video.